Y este, chavales, es, como veis, aquí se ven las esporas, se ven bien, que es como se reproducen los derechos. ¡Hola, chavales! Pensaréis que es teatro, así para YouTube, para la cámara, pero la verdad es que hoy va a ser una de las aventuras forestales y divulgativas más intensas de toda mi vida, y me alegra un montón que estéis aquí conmigo para verlo y vivirlo. ¡Vamos allá! Estoy llegando por este río al famoso bosque de Hawk, uno de los bosques más terroríficos que se conocen, debido sobre todo a la cantidad de películas de Hollywood que se han basado en este tipo de vegetación para querernos dar miedo en el cine. Lo voy a descubrir solo, todo feliz, lo que pasa es que es verdad que cuando entro en este bosque pues ni voy a tener seguramente el mismo volumen de voz, ni las mismas ganas de hablarle a la cámara. En este bosque ahora mismo hay un aviso de que hay muchísimos osos negros. A mí me encantaría enseñaros un oso negro, pero me gustaría que no fuese hoy, cuando me lo encontrara, que voy muy solo, y hay búhos, hay un montón de animales, hay muchísimos mamíferos que igual no conocéis, que con suerte veremos. El árbol que más vamos a encontrar en el bosque es el arce de hoja grande, que es ese árbol característico del bosque de Hawk. La hoja es muy parecida a los árboles que hay por mi pueblo, por Laredo, en los plátanos de sombra, pero con disámaras, es un arce, luego como siempre la Beto Douglas, la Pizia de Stica, la Suga del Pacífico y el cedro rojo tan importante para los nativos norteamericanos, recordad lo de los hijos del cedro rojo. Al final de este tronco gigante hay un búho. Tradicionalmente se cree que estos animales solo cazan y viven de noche, porque son aves rapaces nocturnas, es verdad que saben sacarle provecho a la noche, que pueden ver donde otros animales no ven y que cazan mejor de noche, pero también de día, sobre todo en estos bosques que dejan pasar tan poca luz. Mirad, hay veces que me mandáis una foto y os digo rápidamente si ese cráneo pertenecía a una especie nocturna, y os sorprende, pero es que yo me fijo en el ángulo que forman el plano frontal del cráneo con el plano superior del pico, el plano superior nasal. En el punto donde se encuentran, si se forma un ángulo de 90 grados, tengo el cráneo de una ave rapaz nocturna. Ahora veremos por qué. Sin embargo, si es de 160 o 180 grados, es una ave rapaz diurna. ¿Por qué las aves rapaces nocturnas forman aquí 90 grados? Porque han desarrollado unas órbitas oculares para tener unos ojos muchísimo más grandes en su interior. Han perdido esa forma aerodinámica que les permite cazar tan rápidamente a las diurnas, a cambio de poder ver muchísimo mejor en condiciones de poca luz. Como si se tratara de diafragmas de cámaras de fotos que pueden abrirse muchísimo más, captar más luz y así ver mejor en la oscuridad, las aves rapaces nocturnas tienen unas órbitas oculares muy muy grandes. De hecho, no pueden mirar hacia los lados, no pueden mover el ojo, tienen que girar la cabeza entera. Además, estos ojos, este efecto de pantalla plana que tiene delante que se llama discos faciales, les permite crear como dos grandes antenas parabólicas para capturar muchísimo mejor el sonido, ya que tienen los oídos ahí. Y una cosa que la gente no sabe sobre los oídos de las aves rapaces nocturnas es que son asimétricos. Y me cuesta mucho explicarlo porque en el campo, en el monte, cuando me encuentro un cráneo, estos huesecillos se suelen perder. Al ser asimétricos, ser distintos en forma y en posición dentro del cráneo, lo que van a hacer es triangular el sonido que les llega a los grandes discos faciales, que no tiene tanto que ver con los ojos, sino con los oídos asimétricos que tienen y van a localizar a sus presas muchísimo mejor, en condiciones de poca luz. Chavales, el rastro de un oso. Fijaros que en ese tronco muerto, que está cubierto de hongos, pero que todavía permanece en pie, como os digo, hay, alguien ha arañado con muchísima fuerza, ha roto la corteza para sacar las larvas de los organismos que se comen la madera, las larvas de los organismos xilófagos, o sea, que se comen la madera. Por ejemplo, larvas de escarabajo, que son muy gordas y muy sabrosas. Además, que se comían timón y pulma en la selva, pues igual. Fijaros cómo está todo destruido. ¿Cuánta fuerza han tenido que arañar para romper la madera muerta? Pues eso creo. Puede ser el rastro de un oso negro. ¡Buah, chavales! Acabo de cruzarme con un oso negro y una cría. Casi no les he podido grabar. No sé si habrán pillado algo. Si he pillado algo, os lo pondré. Creo que solo les he grabado el culo. ¡Buah! O sea, llevo como 15 minutos quieto. Y parado. Bueno, voy a seguir con más cuidado que nunca. Arboles que parecen monstruos. ¿Por qué ocurre esto? Imaginaos que un tronco grande, un árbol, se cae. Y sobre ese tronco caen semillas. Esas semillas germinan y se generan árboles nuevos. Pero cuando el tronco grande de abajo llega a pudrirse, las raíces de los árboles de encima se endurecen y quedan como volando. Entonces a veces, cuando se cubren de musgo, nos parece que son árboles que tienen patas realmente. Aquí no se ve muy bien porque son coníferas, pero aún así os lo voy a enseñar. Y luego a ver si encuentro. Cuando esto ocurre con arces, sí que parece que son monstruos, árboles grandes, como hens, que tienen patas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Nos volvemos al suelo. Fijaros cómo está todo tupido de tréboles. No sé si lo veis. Ahora os meteré un zoom. Bueno, este es el Oxalis oregana, el trébol de Oregón, también nativo de estas montañas de Norteamérica. Y tiene una cosa muy curiosa. Crece solo a la sombra de las coníferas. Si uno de estos árboles se muere y se cae de golpe, y diese mucho la luz, veríamos cómo el trébol se cierra y enfocaría hacia abajo. Porque solo pueden hacer la fotosíntesis con niveles muy, muy, muy bajos de luz. Si les ponemos mucho a la luz, se cierra y se baja para no quemarse. Están súper acostumbrados a crecer a la sombra. Oxalis oregana. Otro líquen. Este, con este vais a flipar. Lovaria. El líquen pulmonar. Lovaria pulmonata. ¿Por qué la llaman así? Eso es porque tiene forma de pulmón. Bueno, este líquen, por tener forma de pulmón, siempre se creyó que servía para curar enfermedades y dolencias pulmonares. Hasta que llegó el siglo XIX y dijeron, a ver, por tener forma de pulmón, no vale para curar enfermedades del pulmón. Bueno, pues increíblemente, en el siglo XXI, en el 2009 en concreto, se han hecho estudios que sí, que ratifican que efectivamente se puede utilizar para curar dolencias pulmonares este líquen. Es un bioindicador de contaminación, como muchos líquenes, y en España lo acaban de volver a encontrar. ¿Sabéis dónde? Pues en Valencia. Elks, o ciervos de Roxwell. Estos animales dan el último punto a este tipo de bosque. Hay tantas capas de follaje en los abetos de este bosque que la temperatura es constante durante todo el año en el interior. Al haber temperaturas tan moderadas, estos animales no han necesitado desde hace siglos, por no decir milenios, migrar y pueden vivir aquí todo el año. Eso ha provocado que siempre hayan existido caminos muy marcados hechos dentro de este bosque tanto por los osos negros como por los elks. Puede ser una de las bases por la que los nativos norteamericanos creyesen en el ser de Bigfoot porque encontraban caminos ya hechos aparentemente humanos muy marcados en el suelo en zonas donde no había personas. por lo que puede ser uno de los factores que una de las pistas para encontrar a Bigfoot que creían que vivía en este bosque. No lo sé, ahí los tenéis. Allá hay más elks. A ver si los podéis ver. ¡Suscríbete! 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 Gracias.